Debido al aporte de humedad que genera una zona de baja presión, la tarde de ayer miércoles se registraron lluvias de intensidad fuerte en Mérida y otros municipios. En la ciudad capitalina dejó grandes encharcamientos en varias zonas, incluyendo calles del centro y áreas cercanas, causando problemas de tránsito. A través de redes sociales, usuarios reaccionaron al video de un usuario que usó un kayak para trasladarse de un lugar a otro tras las inundaciones en progreso y sus comisarías. Asimismo, el aguacero dejó varios vehículos atrapados en el agua. Se prevé que durante el resto de la semana, la península de Yucatán entre en una etapa de lluvias de intensidad fuerte en algunos casos, debido a bajas presiones que se están acercando. Asimismo, a partir de este jueves, se espera que comience un incremento de lluvias debido al avance de un sistema de baja presión sobre el noreste de la península de Yucatán y otra baja presión sobre el Golfo de México, ambas inducidas por el giro centroamericano. Noticias Teleplay.